bienvenidos a maquiavelos por el mundo en cuba son las 2 de la mañana de cuba estoy absolutamente muerto yo creo que es de las veces que viajado que más muerto estoy bueno siempre digo lo mismo pero es la verdad y bueno ha sido un vuelo larguísimo había un retraso de dos horas y media el vuelo ha sido diez horas y media pero tengo que decir que gracias a a pablo y a noemí he tenido un vuelo muy muy agradable mi primer desayuno cubano estoy en casa de maritza aquí está maritza con el teléfono la mejor cubana gracias vamos a desayunar aquí nos vamos a la playa aquí te damos la familia de dani de cuba muchos besitos sonia siempre cuando grabas cuando grabó no es igual porque los vídeos que tengo de javi de que grabó la otra vez son iguales y vamos a la playa un tiempazo la playa se llama mar azul a ese es el vídeo ya a como ah Bueno, este es el sonido que tiene el aire acondicionado ¿Lista? Es espectacular Entre los putos niños del puto colegio que a las 8 de la mañana Bueno, no, 8 no, a las 7, cojones Están haciendo un ruido infernal, dando educación física Y... esta bomba de relojería ¿Es este ventilador? Nada Conclusión, es imposible dormir Sonia, para que sientas celos, besitos Gracias por todo Venías que haber venido Sonia Pero bueno, aún así estás presente siempre En nuestras conversaciones Lo quiero a todos Cuídense La tía, tú sabes, la pasamos súper bien ayer en la playa Muy bien, un agua Que vamos a gozar muchísimo Qué gracia, su nombre el cumpleaños Esta es la plaza vieja donde se toma la mejor cerveza cubana Vamos a ver Ahí al frente Riquísima Aquí tenemos la cámara oscura Que se sube Y se ve toda la ciudad Todo lo que quiera ver de Cuba Bueno, estoy en Tropicoco Como veis no hay absolutamente nadie Está el marco Está el marco Porque el sol Frente frío Frente frío, que bueno Estar a 25 grados en vez de a... En vez de a 32 Esperemos que salga el sol Mira, vamos a dar una vuelta Y ahora voy a ir hacia la parte menos turística Aunque no hay absolutamente nadie Y vamos a ver ¿Vale? Aquí viene la fortaleza de San Carlos de la Cabaña Y las vistas son absolutamente espectaculares Se ve toda la Habana desde detrás Con las olas chocando al marijón que se ve Que se ve ahí Un poco más para arriba Pero un poco ya se supone que nunca había estado Pero aquí Son las mejores vistas de todo lo que he visto De Cuba hasta ahora Me viene a meter por aquí Lo cual no sé si debería de hacer Pero me voy a meter Vamos para allá Está bastante empegado Tienes cuidado por lo que te caigas Y la... De hablar bien La galleta que te pega Es impresionante En este video no voy a hacer ninguna palabrota En este reportaje La verdad que Soy una persona que tiene bastante vértigo Así que esto es algo Que me crea bastante Estrés Pero bueno Como veis las vistas son increíbles Sí Claro, cuanto más te vas acercando Más increíbles son las... Las vistas Ha sido una fortaleza Las vistas son espectaculares Son las mejores vistas Que he visto nunca en La Habana Se ve todo a La Habana Mientras mío Está el Vedado Perdón, el Vedado La Habana vieja con el Capitolio Según me voy yendo hacia más En la izquierda Y se ve los edificios más grandes Que pertenecer a la verdad Se ve los edificios más espectaculares Uno de los edificios más espectaculares Que hay más bonitos Hace un frío que te cagas Y me he dicho que ha debido haber algún problema Porque estaba todo de policía Y había un cadáver Pues en el suelo Así que, bueno Estas son las pistas Que se ve Espectaculares Mirad Voy al camino de Casa Maritza Que ya llevo todo el día por ahí Estoy bastante cansado Y yo quiero dormir Más Porque a las 7 y media Los niños Que tengo En el En donde da mi habitación Porque hay un colegio Justo donde da mi habitación Pues no me dejando No ir a partir de esa hora Así que Tengo que irme a dormir Lo antes posible Para las 7 y media Estar bien Aquí Soria Salud a Soria Gracias por todo Mami Bueno aquí está Dayana Que se está comiendo toda la cazula No te voy a dejarme Sonia Toma Tira la pancita Te quiero Sonia Gracias por todo Por toda la ropa Me sirvieron Están súper lindas Contenta Tremendo cumpleaños Después que Dani te enseñe Se lo envío Se lo envío Se lo envío Ni si te llorás ¿Lo viste? No, no, no Oye Oye ¡Gracias! No, 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 no Mira lo único que va a correr Bueno, estamos Jodónde Acaba de dejar un taxi Estamos yendo al horáculo de la cámara oscura donde son las mejores vistas de La Habana no sabemos dónde es sabemos que está en la Plaza Vieja pero dudamos entre la ubicación de dónde está o sea, si me encontremos la Plaza Vieja la Plaza Vieja Baraconao nunca lo digo bien Baracanao Baraconao a mí es una de mis playas favoritas porque no hay absolutamente nadie y el agua como veis está súper trucesa está genial me encanta no hay nadie está genial bueno, Javier Sánchez del Real este es un vídeo que le dedico a usted por favor como cofundador del Club de Playeros tú mira qué punto no me voy a levantar porque me va a perecer te voy a mostrar desde aquí bueno, no veo nada bueno, no veo nada le sacamos a vos y bueno, he enseñado dónde ponernos estoy haciendo estoy haciendo un vídeo que lo sepáis pero hay que grabar por acá para que se nos vea bien bueno, estamos ya acabando el día de playa paseo brutal ni una nube un ambiente que te cagas el agua fenomenal ahora pierde un poco de color porque ya el sol cambia pero por la mañana el agua se veía totalmente por casa como veis en el otro vídeo y la verdad que super bien hemos pasado muy, muy bien los tres y bueno, un día bien la verdad que me ha encantado o sea, disfrutar y mirar es que no hay nada no hay nadie este es el objetivo también los animales 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 de la parte bestia de Cuba para nosotros ya no será que la revisa y ya sé que tenemos la función es súper clásico este es un compañero es un compañero está aquí es un compañero lo voy a sacar también aunque no vamos a ver sí sí porque ahí son los que 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 Bueno, Javier Sánchez del Real, estoy en Cayo Jutías, es espectacular, este Cayo te lo dedico a ti, por supuesto, el número uno de la playa, es espectacular, o sea, nos han dejado pasar a una zona que no se puede entrar, solo se puede ir con barca, pero bueno, ya sabes de qué negociar y al final se ha podido, y bueno, llegamos a una zona donde no hay, aquí hay poca gente, pero de todas formas, donde estamos yendo no hay nadie, puede haber tres o cuatro personas, y es un Cayo que está al norte de Viñarnas. Bueno, Javier Sánchez del Real, Jorge Cuartero Montesilla, os quiero dedicar este vídeo a vosotros los dos, porque sois las dos personas con las que he viajado al extranjero, hablo de viajes de playa, y también eso es muy bien, quiero compartirlo con vosotros. Bueno, para quien seguramente vea las fotos y no se lo crea y diga, no, eso no es verdad, están trucadas, se ha contado a la gente, no, 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 este es un vídeo real, yo estoy en Cayo Gutiérrez, lo estoy haciendo yo, y eso me hay que ver para saber la verdad. No hay ni trampa ni carro. Una pasada. Voy a adentrar mucho, mucho más. Te puedes meter y meter y meter y meter. es el mejor sitio de playa que he estado nunca sin ninguna duda y te venden que vayas a tal sitio pero para mí el principal atractivo de una playa es que no haya gente y aquí se consigue aquí se consigue es increíble no hay nadie todo el mundo habla de callococo son buenos callos son espectaculares pero todo está lleno de turistas que todo el mundo va ahí porque es lo que te venden y aquí nadie te lo vende callocutía al norte de Beñales es que no hay palabras son las 8 menos 25 de la mañana y habíamos quedado a las 7 y cuarto que nos despertaron para desayunar e ir a la excursión que vamos a ir a calle Levisa pero parece que se han quedado todos dormidos porque en Cuba se ha hecho el cambio de horario hoy donde se adelanta una hora es decir a las 6 o las 7 y me da que nadie se ha enterado camino a calle Levisa estamos en el ferry y son como unos 20 minutos y a ver que tal es difícil que supere a callocotías pero dicen que es más bonito así que bueno veremos a ver si empezar verdad verdad o no 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 en la punta no hay demasiada gente aunque hay los barcos que vienen con oleadas de guiris pero los guiris además los que están aquí son bastante mayores se quedan se quedan donde las sombrillas así que voy a andar los tres kilómetros que hay hasta a la punta, donde evidentemente dentro de más vaya andando menos que te voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La cala donde hacen snorkel. caminando con el coche. he visto este rincón. el cual es espectacular. nadie tiene sombrillas gratis. el agua es increíble. 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 está genial. cada uno que compare. las calas que hay con donde están los resorts. desde luego que prefiero esto a Cayo de Santa María. Cayo de Santa María van a emitir la cruz total. ¿Qué? Estoy en las calles de Trinidad. son las 8 y media de la mañana. estoy jodidísimo. me senta fatal la puta comida. yo no suelo comer en ningún sitio cerdo. porque no me fío. y decidí únicamente tomarlo en un sitio que fuera bueno. me senta como el puto culo. tenía que ver en su puta madre. pero bueno. estoy harto de hablar bien. y nada. estoy dando una vuelta. no hay casi nadie. está todo el mundo de resaca. porque aquí hay mucha tradición de salir por la noche tomar algo. y Trinidad la verdad que es una de las ciudades más bonitas que hay en Cuba. a mi particularmente me gusta La Habana. porque esto es como mucho más colonial, más antiguo. pero bueno. para gusto los colores. es muy muy turístico. así que bueno. vamos a ver qué tal se da. estoy ya a las alturas del mediador. la verdad que las vistas son espectaculares. lo que pasa es que tengo mucho vértigo. y me parece muy mareado. pero bueno. o sea que por aquí. con calma. te da mucho vértigo. a las ocho en los cuatro. usted me quedó conmigo. si usted me dejaba a mí la llave. no hubiera pasado esto. pero yo no tenía ningún problema en dársela. ah sí. ahora. pero en aquel momento yo no le la pido. pero yo no sé. yo no sé que en este parking si yo no saco el coche. alguien lo puede sacar. si usted me dice. Daniel. me quedo la llave por seguridad. para que no haya ningún problema. yo le doy la llave encantado. pero si estoy aquí al lado. ese es el problema mire. dos horas y pico esperando el coche acá. madre mía. ¿y dónde están esos clientes? ya los clientes. ¿eh? ya los mandé a buscar. ¿pero se iban ya? sí. ¿para dónde se iban? no sé. para la Habana o no sé para dónde. ya ya. es que yo le hubiera dado la llave sin ningún problema. sí. pero yo no le pedí la llave porque usted quedó conmigo 8 menos 4. pero aquí ha habido alguna confusión. es decir. si usted me dice. Daniel. yo me quedo la llave para que no haya ningún problema. yo se la doy encantado. no tengo ningún problema. mi hermano. pero que. ha sido un error mío de que. me he ido. pensando en que no habría ningún problema. porque obviamente. yo estoy ahí. estoy a un minuto. no tengo. es ilógico que yo lo haga posta. yo. porque te estaba ahí yo se lo hice. y no le pedí la llave. además de. ahí había esa pequeña confusión. usted quedó conmigo 8 menos 4 de la mañana. y son las 10 y 15. claro. pero yo. pero no es que haya estado durmiendo. si yo estaba por aquí. que yo lo hubiera sacado encantado. si. si yo hubiera salido eso. pero ha habido. esto es lo que tenía que haber hecho. para quedar bien conmigo. he venido a las 8 menos 4. pero ahí tienen mi teléfono en la casa. bueno. estoy yendo a la cascada. de Trinidad. son 2 kilómetros. aquí por este sandero. el cual. no me gusta nada. tener que ir ahí entre. entre ahí. insectos. y todo esto. pero. pero bueno. hay que hacerlo. bueno. así que. vamos a ver. qué tal. voy rapidito. es que no son como 40 minutos. bueno. me he hecho una caminata. de. media hora. sin parar. para ver. esta cascada. que no me gusta. de nada. así que. está ahí atrás. pero vamos. es una mini cascada. así que. me he tenido una matada. para. para que no me guste. bueno. yo acabo de estar en la. en la cascada. la verdad que. es una auténtica mierda. no me ha gustado. nada. pero nada. o sea. es una matada del camino. de 40 minutos. andando. por un terreno de mierda. para encontrarte. nada. una mini cascada. pero. pero que es una mierda. o sea. no tiene nada. no tiene nada. o sea. en españa. hay cien mil mejores sitios. y no te tienes que meter esta. esta matada. una mierda absoluta. así que. ahora otros. 30 minutos. para ir a. otra vez. al coche. y desde ahí. 4 horas. a la Habana. y encima. está esto. petado de iris. así que nada. una auténtica mierda. una auténtica mierda. una auténtica mierda. una auténtica mierda. y. y poco poco turística. y la verdad. que hay mucho mucho ambiente. no la recordaba así. no me acordaba bien. de cuando estuve. hace. hace dos años. pero la verdad. que. que está. bastante bien. hay bastante ambiente. he comido una pizza. riquísima por. bueno. una no. dos pizzas. por. un cook. y. está. buenísima. viniendo de trinidad. que he pagado ayer. por la cena. que me siento mal. 17. o sea. 16. más. y era una mierda. y. bueno. estoy en la. en la punta final de. de. de cien fuegos. y vamos a ver. tampoco es una ciudad. para estar aquí. eh. cinco días. ni tres. yo creo que es una ciudad. de paso. entre. la Habana. y. se necesita por el día. comer algo. y salir para. para trinidad. porque ya tienen. bastantes más actividades. pero. pero la verdad. que está. está bien. es. es. es bonita. y. es una ciudad. como. bastante comercial. hay mucha gente. comprando por todos lados. es. curioso. pero bueno. así que nada. ahora. coger el coche. a darle. chicha. y también. lo de. de la Habana. que tengo ya ganas. de estar. en la Habana. bueno. estoy en la playa. y. va a caer. una tormenta. que te cagas. pero no querías aprovecharme un día. me ha hecho un buen día. teniendo en cuenta que va a dar. como nublado y lluvias. al final ya llovió en el aire. pero. yo creo que va a llover. de irse. está prácticamente. sobre la. la. la playa. prácticamente. prácticamente. la. 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 le. la. 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 El bolsillo, el bolsillo ha perdido el bolsillo, porque se rompió, pero ahora está bien y el bolsillo solo necesita el bolsillo, ¿ok? Está durando en unos minutos. Lo que me queda, que se hacía para evitar los saqueos de los piratas hace muchísimos años. Ya sabéis que yo soy un muy mal historiador, pero voy a ver qué se vea. ¡Atención! Ilustrísimo gobernador de la vía de San Cristóbal de La Habana, ¡anuncio! Corre a recibir en sus predios a tan distinguidos visitantes. Por tal motivo, con sido oportuno a cesarles y con toda su votación, les da la más que 10 bienvenida. Espero que hayan noticias de todos y no se puede negar la ignorancia. ¡Orderos! Bueno, aquí estoy con Maritza, que son las 11 y media de la noche y bueno, estamos aquí por las calles de Centro Habana, que hemos ido a dar el pasame a una amiga de Maritza, que se le ha muerto el perrito. Pese a que Manolo está muy cabreado. Bueno, pero Manolo se cabrea por cualquier cosa. Manolo cree que es el papá mío. La hija del Echicel, no Maritza. Maritza es lo más auténtico que hay en Cuba. No hay nadie como ella. Lo mismo, recibo un turista. Increíble. Me explico un mapa que hace un desayuno. Que cae. ¿No lo he quedado? Que bueno. Que bueno. ¿Vale? Gracias por ver el video.